Y amigos, vamos a continuar porque este programa es muy sensible con los animales, es muy sensible con la propuesta animalista y nosotros queremos dar a las bestias pardas, queremos dar cabida en este programa. Y por eso le tenemos a continuación un vídeo que ustedes tienen que ver y verán como un berraco intenta hablar. Y esto que voy a decir, lo digo como presidente de la república, como jefe de estado, como jefe de gobierno y lo digo a nombre de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. Pero además me atrevo a decir que lo digo a nombre de la dignidad de América Latina y el Caribe. No puede ser que España siga celebrando el 12 de octubre como un día de fiesta nacional. Yo digo desde aquí, ¿fiesta de qué? Fiesta de la muerte, fiesta de la invasión, fiesta de la tortura, fiesta del genocidio. ¿Qué celebra España? ¿Qué celebra el rey de España? El rey de España lo que debe hacer es pedir perdón y hacer una indemnización histórica a los pueblos indígenas que masacraron los borbones. Pues amigos, ahí han visto a una bestia parda intentando transmitir una serie de sonidos que lógicamente, como siempre amigos, estos tiparracos intentan, por medio de la mentira y de la manipulación, pues no contar lo que pasa en Venezuela. O sea, este tipo, este tipo que ha matado de hambre a una nación, que ha condenado a una nación hermana como Venezuela al hambre, a la miseria, a la muerte, a que siete millones de personas hayan tenido que vivir de Venezuela. Amigos, siete millones de personas se han ido de Venezuela sin que haya habido una guerra, una epidemia y nada. Es que eres una auténtica peste. Y este tipo, que tiene de nombre Nicolás, que no sé dónde le habrá venido el nombre de Nicolás, a lo mejor es un nombre indígena, o Maduro, por cierto. Si alguien hizo algún genocidio lo habrá hecho todos sus antepasados. Pero este salvaje, que no tiene otro nombre, tendría que preguntar a todos esos indígenas que están ahí, ¿por qué están ahí? Pues simplemente están ahí porque España precisamente hizo leyes para proteger a los indígenas. Maduro, a ver si te enteras. Porque claro, para llegar al presidente de gobierno lo normal es saber y no, bueno, decir esas palabras absurdas y fuera de lugar. Pero también habría que preguntarle por qué Maduro habla el idioma que habla. Y también habría que preguntarle a Maduro por qué él está en Caracas. ¿Quién creó Caracas? Maduro. Y la mayoría de las ciudades que están en Venezuela, en Hispanoamérica. Por cierto, Maduro. A ti, lo que te da rabia es que España acabara con lo del canibalismo y con los sacrificios humanos. Que a mejores más de tu estilo. Porque ya está bien, hombre, ya está bien que vengan estos sacamantecas a insultar a España. O sea, un tipo, esto es como los pájaros disparando a las escopetas. El único que tiene que pedir perdón a la humanidad y al pueblo de Venezuela y a Hispanoamérica eres tú. Que eres un cáncer. Que matas a la gente de hambre. Maduro. Por eso, el 12 de octubre celebramos que luchamos contra personajes como tú, contra la barbarie. Y tenemos que celebrar ahora más que nunca hasta que acabemos con gentuza como tú.